En Punta Arenas por estos días hay nada menos que 104 calles que son objeto de arreglos en calzadas y veredas. En todas hay corte parcial o total para el tránsito de vehículos y peatones. Para los choferes esto ha implicado readecuar rutas para sus traslados y soportar complejas condiciones para manejar. Los peatones por su lado se ven muchas veces transitando por las calzadas a riesgo de su seguridad. Hacemos un llamado tanto a los automovilistas, ciclistas y peatones a extremar precauciones en sus desplazamientos al interior de la ciudad y estar atento a las condiciones de tránsito, cruzar en las esquinas y con las luces que corresponden. La principal recomendación es circular por las vías a una velocidad prudente y atento a las circunstancias del tránsito. Lo que queremos es evitar accidentes. Se privilegia hacer estos trabajos durante este periodo del año por las mejores condiciones del clima. Pero algunas de estas obras deberían terminar pronto. El 8 de enero estaría lista la calle Croacia, el 15 de enero la calle Mexicana y el 22 deben finalizar las obras en Ignacio Carrera Pinto en sus intersecciones con la calle Bories. Gracias. Gracias.